Lo iniciaron, creo, ¿no? ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Empieza la matanza ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viene la copa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! ¿Sabes qué te iba a comentar tú también? ¡Mermancho! ¡Molte! El Chapo está transmitiendo, dice El Chapo Guzmán, pero Juan, porque estoy pelado Me están luchando el Chapo Ok, la barrita Aparece barra Julio Iglesias, lado izquierdo Está empezando con Ryu Interesante para Neutralizar el Bison de Heavy, cazar Empieza la presión de Bison en la esquina Se regala a Julio Iglesias Lo esperó bien, heavy cazar No regaló a su patita Vamos a ver qué puede hacer ¡Uy! Lo durmieron a Julio ¡Uh! 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 ¡Ahí lo tiene que regalar, Julio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tiene que esperar ahí! ¡Oh! ¡Ya! ¡Mobre! 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 Julio Iglesias se lleva el primer round De la primera pelea Esto es FT7, chicos FT7 Arranca Copa Recuerden compartir Si quieran verle la transmisión También la pueden hacer por YouTube ¡Uh! Al ajuste le dio con la cuña El último golpe Acá viene el agarre Acá viene el agarre De Ryu Pero lo adelanta muy bien Heavy Kassar Se las olió Heavy Kassar 1 a 0 A favor De Mi paisano Heavy Kassar Vamos Julio Iglesias Dicen por ahí Vamos que ganamos Perú Claro Si la iglesia no sabe cuál con Ryu Mencionan Mete Bison Acá viene el duelo de Bison Comisón Descuéntala tú Nárrala tú Amigo Loquén A ver A ver A ver Julio Iglesias Parece que Lo puso Contra la fauna Y Ahora se va la carga ahí No Todo el lado De Caminar Ahora Con Bison Que Esa 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 No No puede salir Esa Esa infinita De Bison No escapas Pero solamente Sale de ese lado Y Colpio O O Opa Buena Empata las cosas, está complicado ahí para Julio, cuando lo llevan a la esquina Ay, 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 a la esquina y acá viene el problema para Bison Para el Bison rojito de Julio Dos veces con Psycho Crusher lo termina castigando y vienen las tijeras Oh, Psycho Crusher de nuevo Uhhh, se jodió a Hedikazar ¡No! Muy bien ejecutado Muy bien ejecutado Le hizo negocio de golpe aéreo por agarre Y sube a dos, se equivoca Julio, bueno, no se equivoca Julio Era lo que tenía que hacer, solamente que Hedikazar caminó para que le pegue en la cara La patada Dos de ventaja Es raro que le fue a buscar a Dalsy O sea Le falló, al tiempo lo agarró a Hedikazar que está en la esquina Y ahora como sale de ahí le va a aplicar la misma Otra vez la patada A ver, a ver qué pasa aquí en ese rincón Lo agarró a Hedikazar que le pide a la presión Que se es perfecto para la competencia No cagás, que la bote la partida No cagás 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 Tiene una encanza de entre la hostia ¡Uh! Le saca un round de ventaja zwarleado ¿De acuerdo? Sí Uhhh está comprometido ahí Pudo respirar acá un poco ahí de la iglesia Pero no, le está contando Perdió el timing del golpe Claro, eso digo Cuando perdés el timing de la presión Se te puede complicar Porque perdiste Perdiste la chance 3 a 1 Papá, 3 a 1 Mamita querida Complicadísimo Ya lo mareó Está muerto Bison Pero por qué no se anima Dalsin Está esperando el punto 4 para meter al flaco Debería haberlo metido hace rato Julio No puedo dejar que camine tanto Jevicazar Te dije Te dije A veces las decisiones de los cambios de char Deja otra Cuando son tardes A veces cuando se demora mucho Puede complicar el mal Se viene el perfecto Julio No hay que confiarse No va No va Ya vos Jevicazar está mejor en el timing de presión Como decías vos Julio Lo mareó de nuevo Está más afinado 4 a 1, 4 a 1 Yo te dije, Julio, ojo con el Bison ¿Qué haces si estás jugando bien? Acá Julio ya tiene que decidir el cambio Pero Julio también tiene a Gilles, ¿sí o no? Así que nomás por eso, ya no puedo jugar sin el Bison, ¿eh? Inicialmente metió a Ryu para meterlo de counter, pero no le funcionó Y en el Mirror de Bison, Heavy Kazar le está ganando mal Está muy bajo tu micrófono, me están diciendo, Leoken Más a la boca, por favor, señor ¿Ahora, ahora? ¿Mejor, mejor? Sí, sí, excelente Decías, decías, perdón, te corté No, 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 que justamente estaba diciendo Es que Kevin Kazar está aprovechando bien Ves acá, por ejemplo Esperó bien, vino con la Psycho en Julio Iglesias Y ya Kevin Kazar estuvo en posición para empezar hasta acá Y aprovecha bien el chiqueo, no pierda el time Como decíamos, ¿verdad? ¿Ves? Mirá, se hace la sema ¿Qué es lo que no está haciendo Julio Iglesias? Julio Iglesias está haciendo buscar la pelea Y apenas cae, no puede conectar un golpe Es que Kevin Kazar aprovecha a moderarse la... ¿Qué es Kevin Kazar? 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 Bueno, voy a tener que apagar mi cámara Todavía estamos en horario de protección al menos por aquí Tengo que fumarme mi cigarrito, señor Lo siento Uy, qué excelente estuvo y se viene el primer perfecto del FT7 en el Top 16 de Copa América Señoras y señores, excelente En función de Kevin Kazar El peruano que quiere ir a buscar el 5... El 5 a 1, si no me equivoco Ya lo tiene el 5 a 1, papá ¡Opa! Quiere entrar en set point entonces ¡Ojo! 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 Recordemos que es doble incinación, eh El Top 16 Sabemos muchachos que de perder tienen chance de seguir en competición, eh Bueno, rompe bien ahí las 6 cosas Trata de hacerse un poco más fuerte con Kili ahora No sé bien cómo se machapa acá, pero... Es muy complicado para Bison Una decisión tardía de Julio Sí Muy bien, encenderio Muy bien acá, eh Eso es lo que veo que Kevin Kazar está prestando atención Tratar de mantenerse... Con cárcel Conseguir conectar la cadena de presión La cadena de golpe Y a partir de ahí Mantener el chipeo perfecto como sabe Se va a ser round, eh Y... ¡Machos! Sorpresa 1 ¿Qué pasó ahí? 6x1 Viene compatriota Se ve bastante fluido el juego también, ¿no? ¿Cierto? Eh Van a esperar 30 segundos ¿Qué me confuse ahí? Uy, creo que Dímelo, dime Lo que pasa es que Julio es multichar Y Jevicazar es full Bison Entonces Al no tener Tanta práctica como la que tiene Jevicazar Con su personaje casi único Es lo que le está dando la... La ventaja, o sea Jevicazar tiene un Bison más fino Por decirlo de una manera Sí, sí, sí Más preciso en este caso Y ahí... Vos fijate lo que yo te comentaba Ahí ¿Ves? Y ahora ahí no lo deja Ahí no lo deja Entonces lo... Lo intercepta bien en el ataque de Bison En Julio Iglesias Y donde Julio Iglesias no pudo contar A él No pudo contar una jugada Jevicazar Se va Al ataque Bastante bien Podría... A Julio Iglesias le cuesta más Mantener el... El taking de presión, ¿eh? Si te diste cuenta, este... Jevicazar, su Psycho Crusher Terminan siempre delante Julio Lo cambia entre delante y por detrás Entonces ahí es donde No puede continuar con la presión Cosa que sí hace Jevicazar ¿Ves? Sus Psycho son para terminar adelante Y seguir presionando Uy, mira como lo paró Claro, ¿ves? Ahí ya puede encadenar el golpe Qué buena Cómo le paró el Psycho Crusher Y acá... No tiene que meterle grande ¡No! Se fue el algo ¡Se equivocó con el tiempo! 10 match point Para Jevicazar Jevicazar Tiene mucho margen de error Jevicazar Solamente tiene que seguir jugando Como lo está haciendo Como lo piensa Muy bien Muy bien Compacto Siempre está en el acecho No hay que confiarse Lo lleva a la esquina Y es todo para... Para Julio Se viene la infinita Se viene la infinita Se viene la infinita En el rincón 2 Se cambió de lado ¡Uuuu! ¡Noooo! 7 a 1 Contundente El peruano El peruano Jevicaz Con tus... 7 a 1 Nada que decir... El peruano Bien ahí... Tus compatriotas...